Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con un experto de ASUS que se va a presentar y nos va a mostrar el Zenfone Max. Amigos de Techcetera, soy Nicolás Barrero, gerente de producto para Colombia. Bueno, hoy les vengo a mostrar el Zenfone Max, vamos a hacer un unboxing acerca de lo que tenemos del producto. Como ustedes saben, nosotros lanzamos nuestra línea de producto Zenfone 3 a mediados del mes de noviembre, ¿cierto? Este Zenfone 3 es, digamos que nuestro dispositivo de entrada en lo que es la línea de 4G LTE, o sea que es un dispositivo relativamente económico, pero que tiene digamos que una prestación de servicios muy interesante, sobre todo lo importante es el tema de la batería. Entonces bueno, voy a ver, acá tenemos el modelo plateado, ¿cierto? Que es, como verán, en la parte frontal es blanco y por detrás es plateado. La verdad, digamos que es un equipo muy, muy bonito, con menos de un centímetro de grosor, ¿cierto? Lector de huella, cámara de 13 megapíxeles trasera con flash, frontal de 5 megapíxeles. Este es un equipo que, para el mercado colombiano, lo estamos trayendo con 2 GB de RAM, 16 de almacenamiento, se le puede expandir con una memoria micro SD hasta 48 GB. ¿Qué más puedo hablar acerca de este dispositivo? Es el único dispositivo de nuestra gama de Zenfone 3 que no posee un procesador Qualcomm Snapdragon, sin embargo, el procesador que mantiene este equipo es un MediaTek 6737 Quad-Core de 1.3, lo cual lo hace, pues, también digamos que para el segmento que maneja, un equipo muy, muy bueno. Aparte del equipo, acá podemos ver, pues, el tema de manual, garantía, ¿cierto? Tenemos el tema de los audífonos, el audio jack con micrófono, tenemos el... ¿Es USB-C? No, es micro USB, normal, para el cargador, ¿cierto? Subcargador y viene con un accesorio muy interesante que es el tema del cargador reversible, ¿cierto? O sea, este equipo posee una batería de 4.130 mAh, ¿sí? Lo cual puede durar casi dos días con un uso exigente y, a su vez, puede estar cargando otros dispositivos. Nicolás, ¿cómo funciona lo de la carga en reversa? Porque es un concepto un poco etéreo. Bueno, sí, digamos que este es uno de los primeros dispositivos que puede traer esto, digamos, que hacerlo realidad, ¿cierto? Pues es un dispositivo con 4.130 mAh, lo cual, pues, no solo es para que dure dos días la batería, sino que también podría ayudar a cargar otros dispositivos. Como estuve comentando, viene con el adaptador reversible, entonces, como lo pueden ver, acá se conecta el adaptador, se está conectando el cargado, el USB, ¿cierto? A micro USB o, en este caso, al Type-C de nuestro Zenfone 3 y lo conectamos e inmediatamente él ya empieza a cargar, él da el testigo de carga. ¿Sí? Y como pueden ver, ni siquiera está en Android, inmediatamente él me da la opción, ¿cierto? ¿Cierto? Si lo quiero con carga rápida o transmisión de datos, etcétera. Muy importante, ¿no? Por seguridad. Claro, todo por seguridad. Entonces, pues, es un dispositivo muy importante. Aparte de la batería, cosa que sí nos gustaría, digamos, recalcar es el tema del lector de huella, ¿sí? Que para el segmento este es un dispositivo de 599 mil, no hay otros dispositivos con sensor de huella. Entonces, pues, es un, es una característica muy importante de este dispositivo, además que, pues, tiene un diseño, pues, muy elegante. Perfecto. ¿Qué versión de Android trae? Este trae una versión de Android 6.0, precargada, y para el mes de abril va a tener la actualización al Android N. ¿Y en cuanto a conectividad, qué podemos esperar, además del 4G? Bueno, a conectividad, pues, tenemos Bluetooth 4.0, ¿cierto? Tenemos Wi-Fi BGN. ¿NFC está incluido o eso es una gama más alta? No, no, ya estamos ya hablando de una gama más alta. Para nosotros, ya el Deluxe es el que tiene el NFC. Bueno, otra pregunta, ¿con la huella qué puedo hacer, además de desbloquearlo? ¿O es un tema solo de desbloqueo? No, con la huella se puede desbloquear el equipo, ¿cierto? Se puede dar permiso a algunas aplicaciones y también contestar llamadas. Ah, buenísimo. O sea, tengo algo de navegación ahí. Sí, digamos que, o sea, es un tema de seguridad, ¿no? A veces uno deja el dispositivo y alguien contesta la llamada, simplemente con el lector de huella es la única manera de contestar. Perfecto. ¿Y qué tipo de accesorios podríamos encontrar en el mercado? Bueno, este va a tener un bumper case, ¿cierto? Un cover que estará llegando a finales del mes de marzo, ¿cierto? Vamos a tener principalmente en al costo y, pues, también es, digamos, que un color negro muy bonito que lo va a proteger ante cualquier golpe. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias, amigos de Texectera, Felipe. Muchas gracias por el espacio.